Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos y Toluca concretan intercambio de lujo. Santos y Toluca tendrán nuevo volante y lateral derecho para el clausura 2023. Aprovechando el mercado navideño, ambas instituciones intercambiarán futbolistas. Este miércoles, Carlos Emilio Orrante abandonó la concentración de los guerreros. A falta de hacerse oficial, cerró su segunda etapa con la casaca albiverde. En su lugar, arribará Raúl López. Ocho años después, el charal volverá a vestir los colores del Toluca, mientras que, dedos, López vivirá su primera experiencia en la comarca lagunera. Al tiempo que ambos equipos realizan trabajos de pretemporada, fue Raúl quien se despidió este miércoles a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje. Hoy me toca despedirme de este gran club. No tengo más que palabras de agradecimiento para el Deportivo Toluca. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, utileros y sobre todo a la gran afición por todo el cariño. Fueron dos años y medio de defender este escudo que siempre lo voy a llevar en el corazón. Les deseo lo mejor, Toluca FC. Guerreros y Diablos disputarán en cuestión de días la Copa Sky, oportunidad para ver al nuevo lateral derecho de Eduardo Fentanes en Santos, como a la nueva incorporación del Toluca de Ignacio Ambriz. Orrantia cumplirá 32 años de edad en el mes de febrero, mismo en el que Raúl López llegará a los 30. Raúl el D2 López es un defensor lateral derecho de 29 años, surgido de las fuerzas básicas de las chivas rayadas del Guadalajara. Además de Guadalajara, el D2 ha militado en clubes como Correcaminos, Coras de Tepic, Pachuca y Toluca. El futbolista se encuentra atasado en 2 millones de euros, de acuerdo al sitio web especializado de futbolistas Transfer Market. Durante el pasado torneo, López disputó 13 partidos con la camiseta del Toluca, consiguiendo marcar un gol y llegando a la final del fútbol mexicano, la cual los choriceros perdieron frente a los tuzos del Pachuca de Guillermo Almada. Por otra parte, Santos da a conocer uniforme alternativo y continúan pretemporada. En un comunicado, Santos señala que el trabajo está hecho por Artesanos que representan la riqueza de nuestro hermoso México a través de su creatividad y alegría reflejada en colores. Club Santos Laguna y Charlie Futbol presentamos el Jersey Santos Edición Especial, la esencia del guerrero plasmada en arte. Agrega que, de espíritu fuerte y valiente, representado por el Apache con su tradicional penacho y flechas cruzadas, con texturas y formas únicas que conducen a la identidad de un verdadero guerrero de corazón. Siente en la piel toda la pasión y energía que únicamente un santista conoce. En la playera destaca el color verde y los arreglos en la parte izquierda de la prenda. Los patrocinadores están en color blanco. Se van a las dunas. Los guerreros continuaron ayer con su preparación para el torneo Plausura 2023, donde destacó una visita por la mañana a las dunas de Bilbao. Su visita a las dunas, ubicadas en Viesca, Coahuila, tiene como objetivo fortalecer el aspecto físico de los guerreros. Trabajo fuerte en el desierto para darlo todo desde el primer silbatazo. Hay unión, compromiso y ganas de dejarlo todos los 90 minutos, se lee en una de las publicaciones del equipo en Twitter. Después los guerreros sostuvieron un entrenamiento en su hotel de concentración. Hoy trabajarán otra vez a doble sesión, mientras que viernes, sábado y domingo tendrán un entrenamiento matutino, con miras al juego del lunes ante Atlas en la Copa Sky.